Vaya pequeña, esta canción nació de mi corazón para ti, ¿dónde estás? Muñequita de ojos negros con tu coqueto mirar, acaricias a mi alma y hasta me haces suspirar Eres una hermosa niña de figura escultural, que aparenta ser cualquier joven de la sociedad Eres como una cascada de un hermoso manantial, me estoy muriendo de sed que tu agua quiero tomar Me estoy muriendo de sed que tu agua quiero tomar Muñequita de mi amor, que figura y que perfil, eres la más linda flor, mi pequeña estudiantil Necesito tu calor, como la rosa del sol, para ti yo soy tu sol, para mi tu eres la flor Para verme tú te escondes, tienes miedo a tus papás Aunque así tenga que ser, hormigote de llevar Aunque así tenga que ser, hormigote de llevar Aya, ondas, ondas, pequeñas, para ti mi amor Muñequita de mi amor, que figura y que perfil, eres la más linda flor, mi pequeña estudiantil Necesito tu calor, como la rosa del sol, para ti yo soy tu sol, para mi tu eres la flor Para verme tú te escondes, tienes miedo a tus papás Aunque así tenga que ser, hormigote de llevar Aunque así tenga que ser, hormigote de llevar Aunque tu papi no quiera, hormigote de llevar ¡Hermigote de llevar, hormigote 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 Gracias por ver el video.